bienvenidos nuevamente a papelones boricuas canal que se dedica a traerte noticias de puerto rico todo lo que pasa en la isla por aquí están mis redes sociales donde me puedes conseguir como papelones boricuas como siempre te digo si te gusta este vídeo compártelo con familiares y amigos si te gusta bueno ustedes saben que el hijo de brenda robles y araúl armando pues se llama al la l pues que ayer cogió fuerza su nombre porque fue arrestado por la guardia municipal de carolina por tener sustancias controladas verdad al final de cuentas pues no le encontraron causa lo vemos cuando era un nene con su papá raúl armando y también tenemos por aquí a su mamá brenda robles y se vuelve a ir al cuando al salir de la corte se encuentra con su mamá y éste como que menosprecia le da un empujón prácticamente a su mamá vamos a ver eso vamos por aquí ahí vamos a ver fiesta el momento y la empuja ahí está como que qué pasa pero qué pasa después que se vio todo eso pues la gente la ha caído encima porque empuja como uno dice a su mamá la menosprecia actuó con la prensa hostilmente y pues todas esas imágenes la gente la ha visto y pues no le ha gustado para nada y ahorita hizo un live en una de sus redes sociales y pues en vez de cómo mejorar la cosa pues se hunde como que más y voy a tratar de parar las palabras malas darle mute porque habla malo como centella el muchachito así que vamos a ver qué fue lo que este muchacho dijo en ese live vamos allá vamos a aclarar un par de cosas aquí ahora se meto más personas ya hay suficiente pueden agarrar pantalla eso es lo primero que vamos a aclarar un par de cosas ahí él te habla papi vamos a hablar un par de cosas papi papi vamos a aclarar un par de cosas papi porque todos hablan así como si estuvieran papi 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 vamos a hablar un par de cosas vamos a seguir viendo estamos en la libre en verdad oye yo vengo aquí a decir dos o tres comentarios mejor y no voy a decir más nada no voy a hablar de más nada primero oye dejen de estar juzgando a las personas cuando ustedes no están en sus zapatos eso es lo primero que voy a decir segundo ustedes ven lo que le ponen ustedes no ven más nada ustedes no estaban ahí para ver lo que en realidad pasó entiende porque la prensa hace ver a uno mal porque obviamente yo me la estoy cagando en la mano cagense en cómo se llama la vista de la comer papi cágate a ustedes ustedes lo que a través de los años ustedes lo que han hecho es daño maricón ustedes no han servido para más nada entiendo ustedes no entrevistan a uno para cosas positivas pero pasa algo negativo y llegan y los fanáticos los supuestos fanáticos que se le viran a uno cabrón que no son de corazón por mí que se mame en un oíte yo sigo haciendo chavo cabrón dejen de estar juzgando a las personas papi que ustedes no saben por lo que las personas pasan que si lo de tu mamá y lo que ustedes no sabían es que desde el día antes yo estaba preso yo salio cuando yo estaba preso un día yo llevo un día preso ya metido desde el día antes yo le estoy diciendo mi mamá y mira no le desvide a esta gente no los quiero comiendo de ti entiende no los dejes que entrevisten no dejes que pase nada pichea quédate en el carro quédate tranquila porque ya me había visto ya antes y las cámaras estaban ahí antes cuando yo le estaba diciendo mami pichea no les desvide a esta gente quédate fuera de las cámaras tranquila no ha pasado un año voy a salir bien de esto porque esto es por un pastito todo el mundo está haciendo un show cabrón ves la película a mí eso fue para un pastito para un pastito es que están formando el show dice él verdad que es por un pastito pastito, pastito aquí, pastito allá a mí eso fue para un pastito eso fue para un pastito ok, sigamos eso y el falso machismo porque están haciendo un falso machismo los que me han amenazado ustedes son un chorro huele no va a hacer nada cuando me vean por ahí eso es segundo cabrón como como yo salgo verdad salir, libre el caso no culpable las cámaras nuevamente cuando yo estoy aborrecido yo estoy metido dentro de una celda 18 horas muriéndome de frío cabrón sin comer ¿entiendes? y tú quieres que yo salga feliz y contento del tribunal canto de tú no estabas en la celda ¿entiendes? usted no estaba en mis zapatos pónganse en mis zapatos y después juzguen hermano ok, a mi madre miren, hacen mi madre yo la amo y la adoro papi pero en ese momento ya yo estaba bien aborrecido no quería que las cámaras nos cogieran en un momento emocional ¿me entiendes? ella y yo por eso yo le dije ¿qué te pasa? las cámaras nos estaban fucking grabando ignorantes de mierda ¿me entiendes? le estamos dando lo que las cámaras quieren ver y yo ni voy a dejar que eso pasara mire chamaquito usted está dándole a la gente que hable más morón ¿qué sigue? yo ni no 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 van a coger una parte emocional de nosotros cuando esa gente no sabe en algún carajo de nosotros no tienen mi respeto ¿me entiendes? papi la gente está mal la gente juzga porque hay un clisito de 14 segundos cuando mi madre yo había hablado veces con cojones antes de ese video ahí mismo en esa misma sesión que le estoy diciendo mire salte de la cámara pichea oye no te quiero no le dé vida a esta gente y al yo o sea que el muchachito le está diciendo a la mamá busca pauta ok sigamos salí igual que mi madre está ahí en la cámara me sorprendo pues claro que voy a coger las cosas así que voy a racionar mal ¿me entiendes? dejen de estar juzgando mi alma de cora a mi sin cojones me tiene todo el mundo en verdad a mis fanáticos de corazón yo los amo y los respeto pero a los que se me fueron que se vayan quiero más nada hagan al loco de mí no quieren escuchar van a tener que escuchar mi música que está al lado tuyo si ¿me sigue? y aquí hay un respeto que yo no he cruzado la línea con ustedes para que ustedes la estén cruzando conmigo ¿está bien? ok eso era lo que quería decir bonita noche está bien está bien me diste miedo mira como estoy temblando ay caballero ¿qué opina sobre lo que dijo este muchacho en este video? ¿está de acuerdo con él o no está de acuerdo? déjenme en los comentarios porque ustedes son los jueces y jurados de este canal así que nos vemos en el próximo video familia bye chau 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 Gracias.